¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y Epic Game nos regala este Bridge Jays. ¿Estás listo para una aventura espacial llena de risas y emoción? Este juego te mete en la piel de un astronauta que ha sufrido un accidente con su nave espacial y tiene que luchar para sobrevivir en un entorno alienígena y peligroso. ¿Qué harías tú en una situación así? Pues lo primero sería explorar la nave, recolectar recursos y fabricar herramientas y objetos que te ayuden a sobrevivir. Pero cuidado, no estás solo en este viaje. Vas a encontrarte a lo largo del camino a personajes curiosos y excéntricos que te ayudarán en tu misión. ¿Te imaginas tener un compañero de aventuras como un pollo espacial o un oso de peluche con traje espacial? Lo mejor de todo es que es gratis. Del 27 al 4 de mayo, ahí lo tenéis. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, nos vemos.